Y llamando a diez siervos suyos les dio diez minas y les dijo negociad entre tanto que ven El sueño de toda persona es avanzar Puede que algunos tengan atrofiado ese sueño y eso es fruto del pecado Del pecado del hombre que detiene toda la bendición de Dios Quizá alguien muy, muy religioso no esté de acuerdo con ese sentimiento de querer avanzar con ese pensamiento Pero tengo que decirles que esto viene de parte de Dios Fue el primer mandamiento que Dios dio al hombre Fructificar y multiplicados Fructificar y multiplicados Así que lo primero que oyó el ser humano Cuando Dios hizo al primer hombre fue un mandato Prosperen, avancen, fructifiquen y multipliquense Aleluya Aleluya Si alguien piensa que avanzar, que prosperar es de la carne está equivocado Porque salió de la boca del Dios Todopoderoso Aleluya Esa palabra Esa palabra el diccionario Estrón la traduce como Prosperen, aumenten, produzcan Crezcan, sean fértiles Den fruto en abundancia Avancen, avancen Dí conmigo avancen Avancen Este año esta es la palabra del Señor Avancen, avancen Avivamiento avancen Familias de Latinoamérica Avancen Aleluya Así que por eso tomé este pasaje del Evangelio de Lucas Porque lo que dice el Señor ahí es Negociad Y está terminado en D Que quiere decir que es el verbo está conjugado en imperativo Es decir es una orden no es un consejo El Señor manda que negociemos Entre tanto que el viene Ahora yo entiendo que aquí no está hablando de dinero y de hacer negocios Está hablando que a cada uno de nosotros nos dio un talento Que a cada uno de nosotros nos dio una mina Bueno una mina era el equivalente a 100 días de salario Pero entiendan que es una parábola No es que a cada uno nos van a dar 100 días de salario Es una parábola Pero Jesús estaba diciendo que a todos sus hijos A sus siervos les dio un talento Les dio una unción Les dio una bendición Y les ordena Negociar entre tanto que vengo Avancen, conquisten, extiendan el reino Entre tanto que vengo Aleluya Tienen que saber que la orden El que la fuera a obedecer La iba a obedecer en medio de los enemigos Del Señor Jesucristo Porque inmediatamente él se va Los enemigos dijeron No queremos que el reine sobre nosotros Pero los siervos Estaban negociando Y la gente sabía que estaban negociando De parte de su rey De su amo Bien afuera hay mucha gente que nos aborrece Créeme hay gente que nos aborrece en el gobierno Hay gente que nos aborrece en el vecindario Hay gente que te aborrece de la familia Hay gente que nos aborrece Pero en medio de ellos Vamos a avanzar Vamos a avanzar Vamos a avanzar En la orden del Señor Aleluya Ahora yo quiero resaltar algo Jesús no le dice Bravo eres exitoso en los negocios No, no, no Jesús les dice Bravo eres fiel Fiel, buen siervo y fiel Te voy a poner sobre diez ciudades Fieles Y ellos no dijeron Nosotros hicimos Tu mina ha producido La unción que Dios nos ha dado a cada uno Tiene la virtud de avanzar De conquistar De prosperar De multiplicarnos Aleluya 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 Al otro siervo Al que no hizo nada Lo llamó siervo malo Y en Mateo lo llama siervo malo Y negligente Teniendo un don de Dios No te puedes esconder No puedes esconder la luz que hay en ti Ponerla debajo de un almud Ponerla debajo de un cajón Sino que la luz que hay en ti Cristo espera que tú la dejes alumbrar Para que los hombres vean Vuestras buenas obras Y glorifiquen a vuestro Padre Que está en los cielos Aleluya El Señor Jesús se los dijo a los doce En esto a los once En esto es glorificado mi Padre En que llevéis mucho fruto Y así seáis mis discípulos Aleluya Aleluya Este día Dios llama a la iglesia Es tiempo de avanzar Levanten las anclas Y avancen Amén Amén